Se han fijado fechas 17 de marzo, 28 de marzo, 18 de abril. Lo que estamos haciendo en esta semana, ya que ayer hemos tenido una última reunión con el MTC, donde hemos pedido el informe de qué se ha hecho, lo cual no hemos tenido nada, nada positivo. Definitivamente, entre el lunes y el martes, los gremios que estamos faltando tomar la decisión de paralizar, vamos a fijar si de las fechas mencionadas una de ellas queda y todo el transporte se va al paro a nivel nacional. ¿Qué plantean ustedes para enfrentar la situación? ¿Cuál es el motivo de esta paralización? ¿Qué es lo que están reclamando? Mira, definitivamente es una situación muy complicada, ya que hoy día, por ejemplo, ya es un detonante, mucho mayor es el tema del precio del combustible, que las alzas son prácticamente... no hay cuándo frenarla. Sin embargo, hay muchos gremios que inicialmente no han estado trabajando con nosotros y hoy día se han unido también estos gremios que normalmente no pertenecían a la Confederación o a otros grupos mayores de transporte y ya han tomado algunas decisiones de empezar nuevamente la paralización desde el 28 de este mes. Obviamente nosotros como Confederación hemos tenido ayer una última reunión con el MTC donde las actas firmadas el 6 de noviembre no han tenido ni un resultado, las dos actas que tenemos nosotros, una a nivel de transporte de carga y una de transporte multimodal. Y en ninguno de los casos hemos tenido ningún resultado positivo, si bien es cierto hubieron mesas de trabajo, pero a la fecha no hay nada concreto, solamente temas de que se van a hacer o se están negociando o se están conversando, pero finalmente nada concreto, nada con resoluciones, nada con fechas, lo cual nos pone en una situación de nuevamente evaluar, tomar la medida de paralización, ya que no hay otra forma. Al parecer hemos querido apoyar al gobierno en cuanto a tiempos, en cuanto a situaciones que son funcionarios nuevos y todo lo demás, pero creo que ya estamos más de ocho meses de gobierno y no podemos seguir esperando, Nicolás. Es una situación totalmente desastrosa para el transporte peruano y realmente lo que dicen que puede llegar hasta 30 soles el galón de combustible, lo cual pues estaría parando los vehículos, los camiones y obviamente pues tendríamos que subir enormemente los fletes, ¿no? Ahora, ¿qué solución hay a esta situación? O sea, porque lo que ha dicho, lo que ha dicho esta mañana, Guido Penano, es que hay que amarrarse los cinturones y enfrentar la situación, o sea, va a seguir subiendo el precio del combustible y eso nos va a pegar. Y él dice, no puede haber subsidios ciegos, o sea, universales, hay que focalizar lo que se haga para que tenga un efecto, digamos, razonable. ¿Qué cosa es lo que proponen ustedes hacer? Mira, Nicolás, es un poco contradictorio, ¿sabes por qué? Porque increíblemente ellos tienen una política socialista, ¿no? Hablan de subsidio, bueno, en realidad nunca nos han dado subsidio. El precio del combustible tiene 40% de impuestos, es decir, por cada 100 soles que nosotros consumimos, 40 soles son impuestos. Los transportistas somos los que más impuestos pagamos y sin embargo, los homólogos o los países vecinos de Ecuador y Bolivia tienen el combustible en 7 soles, o son mejores negociadores, o son más inteligentes, o consiguen mejor precio. Entonces habría que preguntarle qué hacen los bolivianos, qué hacen los ecuatorianos, que no podemos hacer los peruanos. ¿Por qué nosotros tenemos un combustible que bordea los 18 soles, en el caso del diésel y de las gasolinas, redondeando los 20 soles? Y nuestros países vecinos, a pesar de la crisis mundial, de la guerra y todo lo demás, no afrontan un precio tan alto como nosotros. Y sin embargo, en la pandemia, cuando el precio del combustible llegó a su menor expresión, en el Perú nunca se vio la baja. Y ahora que hablamos de guerra, inmediatamente sube. Por otro lado, cuando hemos pedido, porque solamente hay cuatro o cinco empresas que manejan el duopolio de los combustibles, ¿no? Hemos pedido que abran el mercado para que entren 20 o 30, y la oferta y la demanda marque al país. Sin embargo, ¿qué ha pasado? No se puede, dice, porque hay una cuestión de inventarios. ¿Y qué significa inventarios que no tienen almacenaje? Porque se les exige más de 30 días de almacenaje o de garantía de inventarios a estos nuevos operadores que pudieran ingresar. Entonces pregunto yo, si las alzas se están dando en estos días, y se supone que estos señores garantizan un inventario de más de 30 días, ¿por qué ya estamos hablando de alzas? Antes de tiempo. O sea, ni siquiera hay un tiempo y un respiro. Rexol ya está anunciando que no tiene combustible. O sea, ¿de qué se trata? Esto es un amarre, Nicolás. Definitivamente es un amarre manejado para cuatro o cinco empresas que manejan el combustible y parece que el gobierno peruano no quiere hacer nada. Y sobre todo acá el que tiene mucho que ver en esto es el MEF, que sencillamente siempre está defendiendo esa posición y siempre se ha puesto en contra de esto, ¿no? Pero, pero, Giovanni, ¿qué habría que hacer? Es decir, ¿cuáles son las medidas que ustedes proponen que se tomen? Bueno, inicialmente nosotros hicimos una propuesta que se abra un mercado para que hayan más operadores de combustible y de esa manera la oferta y la demanda la va a mandar quien tenga que vender o comprar más. Definitivamente eso ayudaría a que la oferta y la demanda del combustible baje en vez de subir, por un lado. Por otro lado, si le estás poniendo los peros a los nuevos operadores porque no tienen, en ese sentido, no tienen inventario porque no hay los almacenajes suficientes, eso se tiene que preparar para poder hacer. Y por último, lamentablemente, si tenemos un país donde sí se necesite en este momento trabajar o analizar la medida de un subsidio, porque el Fondo de Estabilización de Precios, a pesar que es un impuesto que se cubre dentro del combustible, realmente no para la subida de los precios, para nada. O sea, es un saludo a la bandera. Entonces, el Fondo de Estabilización de Precios tampoco tiene sentido dentro del costo de los combustibles, ¿no? Pero, ¿qué medida práctica podría tomarse? O sea, ¿reducir el impuesto de este 40% que hablas para todo aquello que tenga que ver con transporte de carga y de pasajeros, por ejemplo? Mira, por ejemplo, tenemos el tema, el Fondo de Estabilización, que es uno de ellos. El otro tema es el tema de la eliminación del impuesto selectivo al consumo, que para nosotros nos cargan como si el combustible fuera un producto suntuoso, y ahí estamos hablando de un sol 49 de precio. Entonces, quitar eso ya sería algo que estaría ayudando, o por lo menos una medida temporal hasta poder solucionar el tema de las alzas. El Fondo de Estabilización de Precios, que no estabiliza nada, prácticamente estamos hablando de otro porcentaje que tampoco tiene que ver. Hay dos barras del precio que se fijan, que jamás nos han dicho de qué se trata. Habría que sincerar de qué se trata y también tendríamos que tomarlo como una medida para bajar. Y bueno, sí es importante un subsidio temporal, porque no puede ser que sigamos permitiendo que esto siga subiendo. O sea, yo creo que esto es una alerta máxima, porque no solamente afecta al transportista peruano, sino también está afectando definitivamente a la canasta familiar. Y esto de paso, vamos a tener un gas que va a costar seguramente 70, 80 soles en los días siguientes. Entonces, esto sí es una afectación total, ¿no? ¿Y cuándo es el paro, dijo Bani? Mira, nosotros hemos tenido ahí algunos percances, porque hay diferentes... O sea, la cuestión está tan movida que desde los diferentes modalidades de transporte se han fijado fecha 17 de marzo, 28 de marzo, 18 de abril. Lo que estamos haciendo en esta semana, ya que ayer hemos tenido una última reunión con el MTC, donde hemos pedido el informe de qué se ha hecho, lo cual no hemos tenido nada, nada positivo. Definitivamente, entre el lunes y el martes, los gremios que estamos faltando tomar la decisión de paralizar, vamos a fijar si de las fechas mencionadas una de ellas queda y todo el transporte se va al paro a nivel nacional. Tenemos, como te digo, todo el transporte urbano está parando el 17 de marzo. Un grupo de gremios de transporte de carga están promoviendo el paro para el 28 de marzo. En el caso de la Confederación habíamos pensado en un 18 de abril, pero estamos viendo cuál de las fechas creo que vamos a tener que apurar todo, porque lamentablemente cada vez hay más afectaciones para el transporte, ¿no? Vamos a estar en contacto, Giovanni. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Más bien, te pedía, por favor, si me permites... Claro. Tú, como uno de los pocos periodistas neutrales que existen en nuestro país, veas o seas el puente para poder conversar con el Ejecutivo, porque lamentablemente los funcionarios que nos ponen y los cambian cada 15 días, aparentemente no conocen la improvisación. Increíble, Nicolás. Es que esa es una de las consecuencias que se paga de la inestabilidad y el cambio constante de funcionarios. O sea, no hay una continuidad, ¿no? Pero vamos a estar en contacto. Tú sabes que estamos comprometidos con ustedes, Giovanni. Muy buenos días.